Hola a todos. Buenas noches. Dios te bendiga el día de hoy. Quería orar con ustedes, traerles una oración de protección, una oración de descanso, una oración de reposo en nuestro Padre Celestial. Hola, ¿cómo se encuentran? Bendiciones para usted, para su hogar. Estamos en vivo en Facebook, en YouTube. Dios los colme de bendiciones. Dios ponga ángeles que acampen alrededor de ustedes, de su hogar, de su familia, de su matrimonio, de nuestros hijos el día de hoy. Vamos a hacer unas oraciones de protección, unas oraciones de sanamiento, una oración de descanso, de reposo en el Señor. Cómo necesitamos descansar en nuestro Padre Celestial. Así que vengan entrando, vayan saludando. Gracias. Vayan mandando saludos, por favor. Señor, Yadira, gracias por el apoyo. Dios te bendiga. Les queremos mucho. Les mandamos un fuerte abrazo. So, encuentra un lugarcito allá solas donde te encuentres el día de hoy. Gracias. Gracias por los saludos. Hola. Gracias. 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 María, Yadira, gracias por mandar estrellas. Lupe, también. Gracias. Dios te bendiga. Ana, bendiciones. ¿Listos para orar? Encuéntrate un lugar a solas, un clóser, una esquinita de tu casa. Margot, Dios te bendiga. Gracias. Dile así. Padre, mi cuerpo no se siente bien. Mi alma se siente cansada. Te tengo que ser sincero, sincera. Me he sentido agotado en estos días. Me he sentido que estoy luchando y no encuentro solución. Pero sé, Padre, que si alguien me llama fuera de esa oscuridad, eres tú, Señor. Y vengo a ti porque quiero que tus manos me protejan esta noche. Quiero que tú me tomes en tu mano y yo me sienta seguro, segura en tu presencia. Yo quiero entrar, Padre. Quiero entrar a un lugar de reposo mentalmente, emocionalmente, físicamente, Padre. Trae descanso a miles de personas haciendo esta oración el día de hoy. Amén. Sigan, sigan entrando, sigan entrando. Dile así. Padre, para toda persona que tiene necesidad, yo te pido sanamiento. Te pido reposo. Tu palabra dice que a través de la sangre, tú nos sanas nuestras heridas. Clamamos la sangre de Cristo, de sanamiento, de protección, de cobertura el día de hoy. Pedimos, Padre, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento ahorita more en nuestros corazones, more en cada hogar. Amén. Dile así. Padre, Padre, sana a los enfermos. Aleja toda, toda enfermedad en este momento. Te pido, Padre, que para aquellos que están recibiendo medicamento de un médico, tú los acerques, Padre, a tu presencia. Tú los acerques, Padre, a través de tu Espíritu Santo. Tú traigas ayuda. Sácanos de la oscuridad. Tráenos hacia tu luz. Sácanos de ese pozo oscuro y tráenos hacia tu amor, hacia tu protección. Protege mi mente, dile así, protege mi mente de todo pensamiento que no viene de Dios. Ayúdame, Padre, a reconocer todo pensamiento que no te agrada a ti, que me va a hacer daño. Y, Padre, solo queremos permitir pensamientos de luz, pensamientos de bienestar, pensamientos de paz, pensamientos de protección. Aleja todo pensamiento que me dice que es imposible, todo pensamiento que me dice que no soy suficiente. Yo soy más que suficiente porque Cristo me compró con su sangre. Yo soy amado. Yo soy bañado en la sangre de Cristo. Yo soy protegido. Yo no estoy solo. Señor, el diablo no puede en contra de mí porque me protege la sangre de Cristo. El diablo no tiene lugar aquí. Señor, protege a mis hijos. Protege su mente. Protege su salir como su entrar. Protege su físico. Protege su bienestar espiritual, Padre, que siempre apunten su vista hacia tu presencia. Protégelos de malas amistades. Protégelos, Padre, de las acechanzas del enemigo, Padre. Protégeles de todo peligro, de todo lo que les vaya a hacer daño, Padre. Pero, Padre, más que ninguna otra cosa, dale a mis hijos un corazón tierno, Padre. Pon un fuego ardiendo en ellos, que tengan un celo para tu presencia, para las cosas de Dios, Señor. Señor, voltea, voltea tú su corazón hacia tu presencia. Amén. Sigan compartiendo. Buenas noches a todos. Sigan entrando. Vamos a seguir orando. Gracias. Esto es para todos los que necesitan orar. Sigan compartiendo. Saludos a todos. Así. Padre, toca a todo enfermo. Toca a mi familiar enfermo. Toca a mi cuerpo enfermo. Toca a toda persona que los médicos le han dicho que su cáncer es terminal. Tú eres Dios de milagros. Tú eres Dios de lo imposible. No hay nada imposible para ti. Tú eres el buen Padre. Tú eres el Padre que ve. Tú eres el Padre que oye. Tú eres el Padre misericordioso. Padre, tú eres Padre que ama. Tú eres Padre. Sé mi Padre. Abrázame el día de hoy. Abrázame a cada uno de tus hijos, Señor. Ven a su casa, Señor. Ven a su alivio, Padre. Oh, Padre, gente te necesita, Padre. Padre, tú eres nuestra única esperanza, Señor. La gente no tiene más, Señor. Señor, si no te tenemos a ti, Señor, ¿qué tenemos, Señor? Tú eres mi Salvador, Padre. Tú eres mi refugio, Señor. Señor, ven, Señor. Ven a mi situación, Señor. Rescátame, Padre. Levántame, Padre. Tómame en tus manos, Señor. Señor, abrázame. Levántame, Señor. Sácame de donde me encuentro, Señor. Hazlo, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Hazlo a través de tus misericordias, Padre. Oh, Padre, te necesitamos, Señor. ¿A quién más iremos, Señor? ¿A quién más iremos, Señor? Tus discípulos dijeron, Señor, ¿a quién más iremos? Si tú tienes palabras de vida, Señor, nadie más tiene esas palabras de vida, Señor. Dile así. Tú tienes palabras de vida para mi vida. Habla vida en mí. Habla vida en mí. Y tráeme esperanza una vez más, Señor. Tráeme esperanza, Señor. Avívame, Señor. Tú eres la agua viva, Señor. Tú eres el pan de vida. Tú eres la puerta. Tú eres el buen pastor. Tú eres el gran sanador, Señor. Tú eres el que sana mis heridas. Sí, así. Dile, Señor. Dile así. Dile así. Señor, mi alma te necesita. Vengo al lugar donde hay el verdadero refugio. Ya he tratado este mundo, Señor. Y este mundo no tiene solución. Este mundo no me ha dado paz a mi alma. Señor, hay una madre que está preocupada por un hijo. Hay una esposa que está preocupada por su matrimonio. Hay un esposo que tiene preocupaciones económicas. Nómbrale en este momento donde tú necesitas protección. Nómbrale en este momento que necesitas tú. Dile, tú eres Dios de milagro. Tú eres Dios de poder. No hay nada imposible para ti. Yo soy tu hijo. Yo anhelo caminar en tus estatutos. Yo anhelo caminar bajo tu seguridad. Díganle, querida familia. Díganle. Sigan entrando. Sigan compartiendo. Vamos a seguir orando. Compartan una vez más. Mánden los saludos. Gracias a todos los que han mandado estrellas. Gracias. Dios les bendiga. Dios es bueno. Déjenme orar por ustedes. Paren de orar ustedes. Yo no sé quién te necesita, Señor. Te ruego yo, Padre. Mi Padre, yo sé que alguien te necesita, Padre. Por favor, Padre, yo sé que no lo merecemos. Yo sé, Padre, que somos pecadores. Pero hay alguien, Padre, que necesita tu voz ahorita. Hay alguien que necesita, Padre, tu susurro, una respuesta esta noche, Padre. Alguien necesita, Padre, que tú vengas a su hogar, a esa soledad, a esa oscuridad, Señor. A ese horno de fuego, a alguien. Padre, no, Padre, por favor, Padre, te lo ruego yo. Padre, sé bueno con tu gente, Señor. Queremos ver tu poder. Queremos ver tu gracia. Queremos ver tu bondad. Queremos ver tu brazo, Padre. Ponemos nuestra fe en ti, Señor. Creemos en ti, oh, Padre. Ese misericordioso, Padre, por favor, Padre, te lo ruego, mi Padre. Muéstranos tu poder. Muéstranos tu poder en ese matrimonio, Padre. Muéstranos tu poder en ese hogar. Muéstranos tu poder con ese hijo esta noche. Para ese Padre que era un campo, por favor. Te pido, Padre, que sanes a ese enfermo, a esa madre que tiene un niño enfermo. Ese Padre que no sabe cómo va a pagar los miles, por favor. No tenemos dónde más ir. ¿A quién iremos, Señor, si no venimos? Mira nuestras lágrimas, por favor. Sé misericordioso. Escucha el clamor de tus hijos. Dale, dale tu carga ahorita, por favor, querido, querida. Dale tu ansiedad. Dale tu carga. Nómbrale a tu hijo. Nómbrale tu situación en este momento, por favor. Dile cuánto lo necesitas. Abre tu alma en su presencia. Por favor, pasen un minuto diciéndole tus necesidades, por favor. Dile, Señor, yo te necesito. Padre, yo te necesito, Señor. Señor, sé misericordioso, Padre. Tus hijos te necesitan, Padre. Obra en sus vidas, Señor. Dile así, escucha mi clamor. Yo tengo la confianza que tú me has escuchado. Yo sé que tu trono es un trono de gracia y misericordia. Yo sé que tú eres bueno, Señor. Señor, levanta esta carne, Señor. Solo tú me puedes limpiar. Solo tú me puedes bañar, Señor, con la sangre de Cristo, Señor. Dile así, cambia mi corazón. Renueva mi corazón. Renueva mi fortaleza. Sana lo que está roto en mí. Sana lo que el hombre ha quebrado en mí. Sana lo que solamente tú puedes sanar esta noche. Tú eres el gran sanador. Dile así. Señor, yo vengo a tu presencia. Sana en mí todo lo que solamente tú puedes sanar, Señor. Sana en mí solo lo que tú puedes sanar. Sana en mí todo lo que necesitas sanamiento, Señor. Sana mi memoria. Te entrego las cosas del pasado, Señor. Sana mi memoria. Ayúdame a ya no traer a memoria cosas que me andan haciendo daño. Sáname de relaciones tóxicas. Alguien tiene que dejar una relación tóxica esta noche. Esta noche entrega esa relación tóxica. Entrega ese noviazgo tóxico. Entrega ese noviazgo que te está haciendo daño. Entrega esa persona que solo trae negatividad. Entrégaselos. Dile, Señor, ya no más, Señor. Me han hecho mucho daño, Señor. Yo quiero sanar. Yo quiero entrar a tu presencia, Señor. Dile sana mis manos, Señor. Sana todo. Protege a cada uno de tus hijos, Señor. Glorificamos tu nombre. Te creemos para milagros, Señor. Gracias, Señor, por escucharnos, Señor. Señor, tú creaste el cuerpo. Sánalo ahora. Sáname a mí, Señor. Pon tu mano sobre mi vida. Sáname, Señor, de una forma sobrenatural. ¿Me podrías sanar, por favor, Padre? ¿Podrías sanar lo que los médicos dijeron iría imposible? Ahora, Padre, ayúdanos a descansar en tu regazo. Danos un descanso reparador. Ayúdanos a morar y descansar, Padre, como nunca hemos descansado. Bendice a tus hijos. Que sus cargas se queden en tu presencia. Y ahora que acampen ángeles a su alrededor. Te amamos, Padre, porque tú nos amaste primero en el nombre de Cristo. Y todos decimos por todo el mundo. Amén y amén para la gloria de Dios. Hey. Un aplauso a nuestro Padre Celestial. Un aplauso a nuestro Padre Celestial. Dios te acaba de oír. Dios es misericordioso. Dios sabe lo que hace. Dios te ama esta noche. Nunca confundas la vida con Dios. La vida es cruel. Dios es bueno. Escriban eso en los comentarios, por favor. La vida es cruel, pero Dios es bueno. La vida es cruel, pero Dios es bueno. Manden sus saludos. Familia, hay un amigo, una amiga que necesita esta oración. ¿Quién va a compartir esta oración? ¿Dónde están los valientes que van a compartir esta oración con un amigo, con una amiga? Gracias. Gracias por los saludos. Hola, María, Fernando. A todos los que mandaron estrellas. Dios me los bendiga. Agradecemos su apoyo a nuestro ministerio. Cada uno de ustedes que manda estrellas. Gracias de todo corazón. Se les agradece. Cada uno de ustedes que manda estrellas en YouTube Super Chat. Son un apoyo económico a nuestro ministerio. Les bendecimos el día de hoy. Dios multiplique. Dios multiplique. De una manera maravillosa la semilla que cada uno de ustedes está sembrando. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias por orar. Gracias. Isabel. Dios te bendiga por esas estrellas. Gracias. Mercedes. Gracias. Mercedes. Gracias. Dios te bendiga. Leti. Gracias. Gracias a todos. Juan. Gracias. Gracias. Oh, gracias. Gracias. Lupita. Dios te bendiga. Mayra. Dios te bendiga. Víctor. Mercedes. Otra vez. Dios te bendiga. ¿Dónde se encuentran? Mándenos. Déjenos saber dónde está su país el día de hoy. Eddie. Gracias por el apoyo. Eddie. Gracias por el apoyo. Escuchen esto. Si todavía necesitas más. Felicita. Gracias por el apoyo. Sí. En mi página de Freddy de Anda punto com. Luis. Gracias por el apoyo. Tengo podcast. Que ayudan con matrimonios. Ayuda emocional. Si esta noche necesitas ayuda. De a mi página de Freddy de Anda punto com. ¿Cómo voy allá, Freddy? Es el primer comentario. Liz. Gracias. Liz. Increíble ayuda. Liz. Gracias. Doscientas treinta y cinco estrellas. Dios te bendiga. Juana. También. Gracias. ¿Dónde podemos ir, Freddy, para recibir más ayuda? Tengo consejería gratuita. Tengo podcast. Gratuitos. Si van a mi página de Freddy de Anda punto com. Allá pueden ir. So. Está en el primer comentario. O así como se deletrea en mi perfil. Freddy de Anda punto com. Vayan allá. Reciban todo gratis. Hay un curso matrimonial. Hay un curso matrimonial que es una conferencia. Es un congreso. También está disponible. Lo acabamos de grabar. Son cuatro horas con mi esposa y yo. Muchos de ustedes ya asistieron. Miles de personas ya nos han dicho, Freddy, transformó mi matrimonio. Si estás buscando algo que transforme tu matrimonio. Vayan a mi página. Toda la información está allá. ¿Cómo llego, Freddy? Es el primer comentario de este video. O vayan a Freddy de Anda punto com. Así como se deletrea en mi perfil. Todos en YouTube. Vayan allá a Freddy de Anda punto com. Todos los que están en YouTube. Vayan allá. Por favor. Déjeme. Simplemente voy a dar gracias a todos los que mandaron estrellas. Y así los despido. Annie. Gracias. Annie. Mandó 100 estrellas. Voy a leer los nombres así rapidito. Si los despido. Ok. Carmen. Dios te bendiga. Gracias por todos los saludos. Charlene. Cien. Gracias. Dios te bendiga. Leti. Gracias. Marien. Gracias. Dios te bendiga. Gracias. Jasmine. Gracias. Laura. Fuerte. Gracias, Laura, por esa aportación. Dios te bendiga. Ojalá y la oración haya sido de ayuda para todos. Laura mandó 1,200 estrellas. Fuerte. Ya vamos en 4,000 familia. Increíble. Gracias a todos. Les bendecimos en el nombre de Dios. Descansen fuerte en los manos de Dios. Vayan ahora, por favor. Hey, Ricardo. Gracias, amigo, por ese apoyo. Gracias, amigo. Dios te bendiga. Yeah. Se me fue toda la luz, familia. Me prende la luz aquí una vez más. Me fue la luz. Bueno, se fue la luz. Aquí hay poquita luz, ¿verdad? Gracias, Ricardo. Dios te bendiga. Hey, amigo, tengo un curso de abandono allá en FreddyDanda.com. Ve allá. La clase matrimonial, todos ustedes que están buscando y han dicho, Freddy, ya estoy a punto de tirar la toalla. No sabemos cómo darle vuelta a este matrimonio. Tienen que ir a registrarse para el congreso matrimonial que tengo allá. Increíble. Son cuatro horas de enseñanza con mi esposa. Muchos me dijeron que es la mejor conferencia de matrimonios que han asistido por la participación de mi esposa, porque habló con las mujeres, habló con los hombres y les encantó el punto de vista de una dama también. Y tengo mucho recurso gratuito. Vayan a FreddyDanda.com. Vayan allá. Hey, Ricardo, gracias, amigo. Voy a terminar de leer todos ustedes que apoyaron el día de hoy. Dios te bendiga. Ricardo mandó 200 estrellas. Jenny mandó 50. Hola, Colombia, México. Gracias. Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Oh, gracias a todos. Dios les bendiga. Hey, descansen en los brazos de Dios, ¿ok? Les queremos mucho. Por eso, si quieren ir a mi página para recibir más ayuda, vayan al primer comentario, le hacen clic y te lleva allá o simplemente vayan a FreddyDanda.com. Descansen en los brazos de Dios. Si la oración entraron tarde, ahorita que el video termine, se regresa al principio y pueden hacer toda la oración con nosotros y no olviden compartir para bendecir a alguien. Chao. Les queremos mucho. Gracias a todos. Les queremos mucho. Hasta luego.